Hola Chuy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, aquí. Esta mañana venimos a saludarte, a visitarte. ¿Qué ofreces en este pequeño negocio? Aquí ofrecemos tortas, sándwiches, quesadillas, sincronizadas, burritos, jugo, licuados y chocondiles. De 8 de la mañana a 1 y media. ¿Todos los días? Todos los días, desde lunes a domingo. ¿De lunes a domingo usted podrá venir aquí con tortería Chuyita? Aquí, pierna, pollo, panela, jamón combinada y especial. ¡Guau, qué delicia! Miren, ella se ubica aquí. Usted ubica la paletería michoacana que está al final de la avenida de Emiliano Zapata. Ah, pues aquí justamente ella se encuentra a un costado de lo que antes era el Hotel San Juanito. Sí, ahí. Y aquí la va a encontrar a ella en este pequeño puestecito donde le va a ofrecer estos exquisitos productos. Así que a todos ustedes, amigos, los invitamos a que vengan a visitarla y a degustar su paladar con algo realmente sabroso. ¿Verdad? Gracias. Aquí los espero cuando se les antoje algo rico. Muy bien. Gracias. Me dio mucho gusto saludarte. Igualmente. Hasta luego. Que acabes todo y que Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.